Continuando con la política de mejoramiento y embellecimiento de la ciudad de Azángaro, el día martes 12 del presente mes, la actual gestión municipal que lo lidera el ingeniero Isidro Solorzano Pinaya, ha cristalizado otra importante obra de mejoramiento de infraestructura vial en los jirones Francisco Brogdesi, José Carlos Mariettegui y Pasaje Nueva América del barrio Revolución Visando Luna. Se trata de la puesta de pavimento rígido en una extensión aproximada de un kilómetro con 150 metros lineales, que comprende desde la vía interoceánica zona sur hasta el girón Azángaro, ejecutándose además partida adicional del pasaje Nueva América, ubicada en la parte posterior del mercado Santa Rosa. Destacar la ejecución de diversos componentes, tales como el pavimento rígido, asimismo se ha ejecutado el sistema de drenaje superficial para la evacuación de aguas pluviales en ambos márgenes de la vía. Otro de los componentes es la ornamentación con la instalación de maceteros para la plantación de 90 plantas ornamentales, así como la colocación de estares de concreto armado contemplado principalmente en el girón José Carlos Mariettegui y estares prefabricados colocados para el sector sur de la interoceánica y al frontis del hospital Carlos Corlejo Rosillo Vizcarro. La inversión llega aproximadamente a 1.670.000 nuevos soles, ejecutada con un lapso de 12 meses, mediante la modalidad de administración directa. La inversión llega aproximadamente a 1.670.000 nuevos soles, ejecutada en un lapso de 12 meses, mediante la modalidad de administración directa y es una obra orientada a mejorar la calidad de vida de miles de familias que durante muchos años fueron víctimas de la polvareda y el hodo en épocas de lluvia. En el acto inaugural, los vecinos, en medio de alegría y muestras de agradecimiento, recepcionaron al alcalde provincial, regidores y funcionarios, iniciándose la inauguración en una ceremonia especial. Quiero pues en esta oportunidad, señor alcalde, expresarle a usted la bienvenida a este acto de inauguración que el día de hoy nos encontramos en el Girón Francisco Bolognesi. Quiero de todo corazón agradecerle a usted, a nombre de todos los vecinos del Barro Revolución del Girón Francisco Bolognesi, en vista de que esta obra que se ha concretizado gracias a la buena decisión política de su gobierno. A ver, ¿dónde están las palmitas, señores autoridades? ¡Viva! A ver, lo vamos a acompañar con las palmitas. Al término de la ceremonia, el burgomaestre Zangarino dijo que hoy se inaugura otra importante obra con mucha alegría, con profundo sentimiento y con mucho compromiso, destacando que el costo de la obra se ha reducido de manera racional. Además, anunció la ejecución de más proyectos en favor de este sector de la población, como es la construcción de una infraestructura educativa en el glorioso 851, un centro de convenciones en el ex estadio municipal, la pavimentación de los Girones Mariano Melgar y Arequipa, entre otros importantes proyectos. Crean hermanos, inauguramos estas obras con mucha alegría, con bastante compromiso, con profundo sentimiento. Hemos reducido costos. Aquel que quiere a Zangaro, aquel que ama a Zangaro, siempre lo vamos a hacer las obras con cariño y alegría. Y eso es lo que vengo haciendo, hermanos paisanos a Zangarino. Destacar también que los vecinos beneficiados recibieron la obra con inmensa alegría y algarabía, condecorándosele al señor alcalde con serpentina mistura y ovacionándolos con aplausos en señal de reconocimiento por la cristalización de un sueño hecho realidad. El director de Zangaro, la red de Zangaro, y otras personalidades pacientes, solicitaron a la primera autoridad por hacer realidad el asfaltado de pistas y veredas. Queremos profundamente agradecidos por esta bonita obra que por muchos años hemos esperado. Gracias por ver el video.